hola muy buenos días chicas y chicos qué tal están espero que estén muy bien hoy estamos a martes y igualmente os deseo un buen comienzo de semana aunque no es lunes porque ayer lunes no grabé pero como estoy grabando hoy o igual os deseo un buen comienzo de semana que tengáis una buena semana y bueno en mi último vídeo subí un vídeo o remedio en el cual os enseño cómo preparar un gel reductor efecto frío para afinar la barriga y para que podemos deshacernos de la grasa que tenemos aquí en el abdomen vale por eso este vídeo voy a intentar voy a intentar digo resumir vale bueno en este vídeo vamos a hacer lo mismo pero va a ser efecto calor que va también genial para este grasa que nos queda en los rollitos en los laterales de la barriga o los michelins como la llamamos y la grasa localizada que solemos tener aquí en el centro de la barriga vamos a necesitar tres ingredientes ahora o luego os digo alternativas por si no tenéis alguna cosa podéis utilizar la otra vamos a necesitar glicerina aceite de canela y aceite de jengibre vale vamos a necesitar dos cucharas grandes soperas de glicerina vamos a necesitar una cuchara pequeña y llena de aceite de canela y luego una cuchara pequeña y llena de aceite de jengibre vale y luego vamos a mezclar muy bien ven cuando más mezclas más se queda como más más durito vale esa textura bueno antes de seguir con el vídeo os voy a pasar ahora a las alternativas alternativas de glicerina cualquier crema si no tenéis glicerina cualquier crema que utilizáis corporal cualquier crema vale para que no me preguntáis si sirve esta o esta cualquier crema que tenéis podéis utilizarla lo mismo dos cucharas grandes si no tenéis ni crema ni glicerina y tenéis gel de aloe vera podéis también conseguir os voy a dejar luego el link de donde esto lo compré yo de amazon vale yo muchas algunas cosas voy a empezar a dejar los links abajo de amazon de productos porque el único sitio que podéis encontrar de todo porque me escribís de todo todas partes del mundo me decís esto aquí no lo tenemos eso ahora que en amazon encontráis de todo yo os voy a intentar encontraros el precio más barato os dejo el link abajo para que entráis si os interesa vale eso lo compré yo de amazon se acordáis que en el vídeo anterior no me quedaba del otro vale gel aloe vera también dos cucharas grandes eso la alternativa de la glicerina os voy a apartar eso para que no os guíeis ahora aceite de jengibre si no tenéis aceite de jengibre podéis utilizar el jengibre en polvo cuando vamos a utilizar media cucharadita pequeña no una cuchara pequeña grande como hecho con el aceite media cucharadita esto cuidado para la gente que tiene la piel sensible enseguida va a notar mucho 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 calor porque estos dos ingredientes porque lo utilizamos ahora en este remedio porque estos son tienen muchísimas propiedades para otras cosas para comida para cualquier cosa pero estos aceites en concreto son para el tema de la piel lo que hace es como digo son muy potentes para des desolver la grasa que tenemos ahí en cualquier parte de nuestro cuerpo en este caso en la barriga vale porque lo que hace es dar muchísimo calor y los vais a notar vale como he dicho en el caso que no tengáis el aceite lo tenéis en polvo sólo media cucharadita pequeña luego me vais a escribir me vais a decir jana es normal que tenga calor es normal que me salgan como que manchitas rojas es normal porque el jengibre es muy fuerte te da un calor increíble por eso es muy bueno para este remedio y las manchitas rojas y eso quizás es por el calor que proporciona el jengibre a poco tiempo se te van a ir yendo es normal o sea que no se asustéis se veis roja a no ser que sufráis de alguna enfermedad o una alergia alergia no lo podéis utilizar vale la canela igual si no tenéis aceite de canela pues podéis utilizar la canela normal que nos viene aquí para echarla en postres o para tomarla en algo en tartas o cosas pues lo mismo media cuchara pequeña vale si no escucháis yo luego le dais a replay para escuchar todo bien estas son las alternativas pero para mí es mejor hacerlo con los aceites porque se absorbe mejor y no ensucia tanto digamos vale ya tenéis las alternativas y ahora os digo cómo vamos a utilizarlo vamos a aplicarlo sobre la barriga donde tenemos la grasa y los rollitos de los que tenéis rollitos porque hay gente que tiene barriga pero no tiene los rollitos aquí bueno toda la parte de la barriga donde tenemos la grasa acumulada previamente tienes que tener la barriga limpia esfoliada y todo eso ya lo expliqué en el vídeo anterior y antes de aplicar el plástico vamos a hacer unos 15 minutos de masaje 15 minutos masajear muy bien yo no os puedo enseñar cómo masajear la barriga porque sabéis que no enseño nada de mi cuerpo y todo eso pero podéis entrar en google o en youtube y ver masajes para la barriga circulares y luego aquí por las partes incluso podéis pedir a alguien que os ayude a tu marido o algo yo este por ejemplo este remedio yo lo hice cuando yo me operaron de las miomas el año pasado pues de estar mucho tiempo sentada sin moverme pues la grasa se me acumula un poquito y a veces me ayudaba mi marido para hacer los masajes laterales porque aparte que estaba un poquito malita pues no podía a veces te supone un poquito de esfuerzo para hacer la parte de la espalda porque no llegas bien y te cuesta vale vale pues hacemos 15 20 minutos de masajes y luego ponemos eso encima de esto vamos a hacer una cosa muy muy importante que da mucho más resultados vale se la hace sólo así aunque la hagas así está súper bien pero se la haces con esta faja va genial veis es la típica esa no es crees que la compré cara esa me costó a mí 5 euros 50 de un chino de cualquier chino que tienes al lado la podéis pedir vale si tienes una faja muy buena vale porque para mí hace lo mismo efecto que una faja que te puede costar 20 euros y 30 euros os lo digo de verdad me costó 5 euros 50 porque todavía conservó el paquete donde la venía vale ponemos esto masajeamos 15 20 minutos ponemos esto y ponemos cuánto tiempo vamos a dejar esta puesta una hora cuánto tiempo lo vamos a hacer todos los días hasta que obtengas los resultados hay gente que me pregunta a partir de cuánto tiempo se ve te puede decir que a partir de una semana si eres muy buena si eres constante lo haces bien y a lo mejor no da nunca resultados si lo haces una vez a la semana lo que estoy diciendo y lo haces dos veces a la semana y no lo haces bien eso depende de ti de la constancia y las ganas que le echas este remedio os va a dar muchísimo 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 calor porque los vais lo vais a notar mucho como si dicho el jengibre la canela son muy importantes también os acordáis que yo hice el remedio para bajar el estómago que ha ido súper genial solo tenéis que ver los comentarios también había incluido jengibre y canela para tomar como que con como bebida como té y en el caso que lo haces con los aceites y todo eso podéis guardarlo en la nevera esto dura sin problemas hasta un mes un mes y medio claro no te va a durar todo esto un mes me refiero que cuando se acabe puedes hacer otro dura mucho me refiero si queréis hacer bastante candida bastante candida pero siempre yo intento enseñar más o menos la cantidad para tres o cuatro días si eres una persona muy grande y bueno muy grande y tiene barriga y todo eso pues puedes hacer doble de la cantidad que he dicho yo doble quiere decir si yo hago dos cucharas hace cuatro si hago una cuchara pues dos cucharas y así yo creo que lo explicó bien todo en el vídeo este es muy buen remedio chicos de verdad y chicas muchas veces yo subo remedio y al poco días me dice la gente que están notando un efecto yo me encanta porque veo que hay gente que me hace de verdad caso y le echa ganas y hay gente también que quiere hacerlo pero por naturaleza pues no le da pereza o porque no no le da por hacerlo todos los días pero chicos de verdad si queréis algo conseguirlo tenéis que hacerlo todos los días a mí también hay cosas no nos pensáis que yo soy un ángel que yo soy una máquina a veces hay cosas que a mí me da pereza hacerla también todos los días pero sé que sea algo que el que algo quiere algo le cuesta no no hay cosas así fáciles y ya está y bueno chicas espero que este vídeo os haya gustado que os sea útil y nada como siempre empezar a poner a dejar vuestros comentarios resultados aunque no os contesto a todos de verdad que últimamente es que no me da tiempo es que sois cada vez somos un millón cuatrocientos mil casi es que es imposible es imposible contestar que tuviese gente trabajando para mí es imposible que es contestar a todos yo yo soy estoy sola intento contestar todo lo que puedo sola entre los privados de instagram de todo es increíble los emails y todo es imposible contestaros a todos así que no pensáis que yo no quiero contestaros es porque no me da más no no tengo tiempo yo soy una persona normal como vosotros no soy la típica youtuber que está de país país que está viajando que no sé qué no no tengo gente trabajando para mí no tengo nadie que me ayude en este tema de youtube estoy sola soy como vosotros trabajo cuando vengo de mi trabajo hago la comida plancho limpio hago de todo y por eso a veces no me da tiempo de verdad bueno chicas os quiero un montón y espero que este vídeo os guste y nada si os guste pues nada lo compartes con vuestra gente y nos vemos en el próximo vídeo